¡Oh, opa! Ay, mamá Verán de La Habana Sí, señor Verán de Santiago No, no Llana Saberana Son de La Lama Y cantan en llano Sí, señor Mamá, no, mamá Yo son de La Lama Mamá, yo cantan en llano Mamá, yo son de La Lama, mamá Yo cantan en llano Oye Son de La Lama Cantan en llano Oye, oye, oye Oye, vacila y tuera Y son de La Lama Son de La Lama Cantan en llano Mamá, bro, chato Mata, vila, 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 tuve Son de La Lama Cantan en llano Ay, camina pa' allá, camina pa' allá Camina pa' acá Y cantan en llano Son de La Lama Cantan en llano Ya no hay sol Desde que te fuiste tú Solo lluvia Son de La Lama Cantan en llano Camina pa' allá, camina pa' acá Qué rico, qué rico Mi son, mi son cubano Son de la Loma Canta en el piano Ahora Vamos, vamos, vamos Ay, 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 ay Mi son, mi son, mi son, mi son Mi son cubano En el mundo se respeta mi hermano Son de la Loma Canta en el piano Ay, vacila pa' aquí, vacila pa' allá Vacila pa' allá Que ricos son caballeros Son de la Loma Canta en el piano Ay, la, ay, la, lay, la Ay, la, lay, la, ay, ay Ay, tu bolanos papás Son de la Loma Canta en el piano Oye Joseito Oye nego, aprieta Que tú sabes pa' eso, bien Música Camilina, cantan en llano Ay pero como, como no va a llorar Si me ayudaron a su mujer mi hermano Son verano más, cantan en llano Son de la loma, cantan en llano De donde serán, serán de la banda Serán de Santiago, tierra soberana Son de la loma, cantan en llano Si señor, vamos a...